Estas son las 4 semillas más rotas de la nueva versión de Minecraft Bedrock De la 1.17.30 que acabo de salir hace unos días Y bueno, antes de empezar este video, en el lado de abajo voy a poner las semillas Igual pondré entre paréntesis experimental Para que sepan si se tienen que activar las cuevas y acantilados para que salga bien la semilla Y bueno, si no sabes como activar esta función, te lo digo rápido Vas a crear mundo, le pones el nombre que quieras, la dificultad, la semilla, etc Y te vas hasta abajo en el apartado de experimentos y activas lo de cuevas y acantilados Y ya con eso ya los tendrías activados para que te salgan bien los mundos Y la primera semilla se encuentra en pantalla Ya está bajito el nombre de la semilla Vamos a spawnear en este lugar Pero si nos vamos a estas coordenadas Llegamos a una aldea muy fuera de lo común Ya que está como esparcida Con los grandes cerros y con una gran cascada que baja Hasta con unas tipo piscinas, se ve bien padre Hasta donde puede estar, hasta Rotorruca en un día soleado Para que te la traigas y ya no diga que no la sacas Y siguiendo el agua de la cascada llegamos a lo que podemos ver Una gigantesca cueva Donde podemos ver las estalagnitas y las intalagnitas Creo que así se llaman Podemos ver que están como más materiales Que la verdad ni sé que son O en sí para que sirven pero se ven padres iluminados O sea como lo pueden ver acá en los videos Hasta parece que la cueva no tiene un final Ya que cuando pensamos que ya va a acabar Hay otra cueva que empieza Así que pues está duro Y nos vamos para el siguiente punto de la misma semilla Que es tal Esta es una villa pero está como rara Partida en el cerro justamente más enfrente Encontramos otra villa Pero esta es algo más rara Ya que en un costado de la villa Está este cráter, tipo cráter Que se parece hasta el que salió en Puebla Y un poco más adelante Está esta villa En el valle que neta es Orizaba O sea no sé si la hayan buscado en Orizaba Búsquenlo en internet, en Google Imágenes Y les va a salir esta foto Porque está igualito O sea Orizaba es un valle Valle de Orizaba Y vámonos directamente para la site Número 2 Aquí justo en el spawn salimos En una villa común Pues como están viendo Pues está común y todo demás Pero ya vieron donde está la fuente Justamente más o menos por acá Vámonos hasta abajo Y nos encontramos una stronghold Abajo de esta villa Eso está padre Y o sea si nos regresamos Puso arriba Justamente al lado De ella nos encontramos Un spawner de zombies Que la verdad está muy padre Para empezar a jalar Como más Experiencia De forma rápida Y no muy lejos En las coordenadas Que salen pues arriba O las ponemos abajo No sé dónde Las voy a acercar Yo creo que mejor Nos encontramos un portal Que dentro del spawn Que dentro del spawn Del portal Al nether Está una bastión Directamente O sea Imagínate esas posibilidades Posibilidades Señor Pues ya saben que En las bastions Hay muchísimas cosas Muchísimos materiales Que algunas veces Son difíciles de encontrar En el principio Así que pues esto Puede ser de una gran ayuda Cuando empiece en el mundo Y nos vamos para La sit Número Tres En esta semilla Si nos vamos A las coordenadas Que están pues Aquí arribita Nos encontramos La mansión O sea una mansión Una de las cosas Que son muy raras De encontrar Ok Nos encontramos Esta mansión Y lo más raro Es de que España Al lado Spawneó Al lado De una aldea Y si nos vamos Todo derecho O sea de este lado Todo derecho La verdad Es que Esto es muy 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 raro Que pase La verdad Si ya es raro Como les estaba diciendo Encontrar una mansión Como ven Encontrar dos mansiones Y Super cerca O sea están bien cerquita De De los lugares Saben Están Está yo creo que padre Eso y puedes encontrar Muchísimas cosas Como Por ejemplo Los Las esas cositas Que te hacen revivir Y demás Y nos vamos Para la seed Número Cuatro La última Pero no la menos Importante Ok Mira porque yo pienso Que este es el mejor Spawn que me ha tocado Al estar en minecraft Ya que Estamos justamente En un tipo Cráter Que hace Que me hace sentir Como seguro Cuando llega la nosh You know No sé O sea Como si fuera Alguien nuevo En minecraft Y que spawne acá O sea Estaría super bien O sea Me sentiría como Bien segurito De hecho Les iba a preguntar Que para ustedes Cual fue el mejor Spawn que han tenido Cuando empiezan Un mundo Díganme en los comentarios Para Para pues Para saber ¿No? Lo padre De este cráter Es que cuando salimos Está abajito Una aldea Esperándonos A la que la colonizamos Como Hernán Cortés Al lado De la aldea Hay una super cueva Más onda Que el fondo Que tocaste Cuando le fuiste A rogar a tu Y más ancha Que no sé O sea Si lo pueden ver Está muchísimo Muy ancha Y tienen Estas cosas Muchísimas Estalanitas Y esas cosas Y Pero de aquí Que sales 100% Diamante Sales La net Y si no sales Pues que güey Y bueno Este es ya El final del video Espero que les haya gustado Muchísimo Si les ha gustado Por favor Denle me gusta Compártanlo con sus amigos Para que Pues hagan unos Nuevos mundos Nuevos mundos Si vieron cosas nuevas O cosas que yo no puse En algunas de estas sites Por favor pongan En los comentarios Para que Las demás personas Pues lo pudieran Este Encontrar O buscar Y demás Para poder Hacer una Tipo retroalimentación Acerca de todo esto Y pues Espero que les haya gustado Les puse un poquito Más de animaciones Les puse más Como Más ediciones Al video Así que Espero que les haya gustado Y quisiera hacer Los videos Pues cortos Para que pues Igual no se cansen De estarlos viendo Así que Muchas gracias Nos vemos Para el siguiente video